¡Suscríbete al canal! Sigue donde estoy a jugar ¿Eh? Sí Sí, bro, mirá Mirá Se la re aguantó Pedí tres deseos, ¿ah? Eh, voy a pedir tres deseos que... Mirá Sigue Esa es la gravedad de la noche No, no estoy de fuga ¿Eh? No sé, me parece muy raro Capaz que un avión que está nervisando Está bajando de júpiter No sé, me parece muy raro No sé, me parece muy raro No sé, me parece muy raro ¿Eh? Mira, salen Pero nunca olvido de chupete No sé, me parece muy raro 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 ¿Me puso un meteorito? No, mira que zarpado Que zarpado, loco Viene el de Tula, el loco vieja Ehh, cayó mi abuelo ¿Vos sigues en la moto? ¿Vos sigues? Andas de un de puta se va Va cerquito No, que zarpado ¡Y Goku! Mira que escopado Hijo de puta Que eso, boludo Mira la pundita Mira la cara Tiene un puente eso, culeo Es un puente, boludo Es un puente, boludo ¿Está cayendo? No, 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 no No, 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 no Eso no era una estrella Es de una estrella, culeo No, no, es un meteorito Está cerca, boludo Un meteorito, un meteorito Que se pongan a ser el día Por ahí la China Uf, explotar curando No, morir Si, a ver Si, a ver Si, a ver No la ve No, no, no Pero yo nunca la veo Gracias. Gracias. Gracias.